Música Viviendo slow, hablo de poder soñar Bebé soy un dreamer, lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No culpes a grima, esto no va a cambiar This is a money, es lo que quiero ya Seré el baño del juego y no puedo desfrenar Contar mi vida es con seguridad Todo tu nombre es y lo voy a acomodar Ya no quiero tener que buscar, si me quieres no me vas a encontrar Mi valor no se puede comprar, ya estoy listo para respetar No necesito me dejarme llevar, para mostrarme mi capacidad Yo no confío en mi creatividad, pero en tu tiempo vamos a borrar Soy un show que yo soy, soy quien soy, hoy No importa donde voy, no lo sé de hoy Seré el baño del juego y no puedo desfrenar No importa donde voy, no puedo desfrenar No importa donde voy, no puedo desfrenar No importa donde voy No importa donde voy, no puedo desfrenar No importa donde voy, no llamo del juego y no tengo No importa donde voy, no voy, no tengo Me ves hoy un dreamer, lo voy a alcanzar Mi life es un juego y todo sigue igual No golpes a game, esto no va a cambiar Bitches and money es lo que quiero ya Ser el dueño del juego y poder frenar Cortar mis billetes con seguridad Todo tiene un precio y lo voy a comprar Ya no quiero tener que buscar Si me quieren no me van a encontrar Mi valor no se puede comprar Ya mi gusto para despegar Solo soy tu amiga, me llevo para demostrarme mi capacidad Solo confío en mi creatividad, lo que nos vamos a volar Solo yo que yo soy, sé que soy hoy No importo donde voy, ni lo sé hoy Yo soy yo, soy la voz, yo soy todo Quiero cash, quiero cash, quiero amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!